El fuego de tu piel está quemándome Parezco como un papel encendiéndome Me siento como un volcán a punto de estallar Tus besos y tus caricias están matándome Y cuando me tocas tú comienzo a enloquecer Me siento llena de luz, no lo puedo creer Tus labios calman la sed que me hacen sentir El fuego de nuestros cuerpos está atacándose Acalorada, desesperada Entre sus besos amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganes de gritar que yo sin ti No vivo siempre estoy pensando en ti Acalorada El fuego de tu piel está quemándome Parezco como un papel encendiéndome En mi siento como un volcán a punto de estallar Tus besos y tus caricias están matándome Acalorada, desesperada En brazos de tu amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganes de gritar que yo sin ti No vivo siempre estoy pensando en ti Acalorada Acalorada, desesperada En brazos de tu amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganes de gritar que yo sin ti No vivo siempre estoy pensando en ti Acalorada